es curioso de esta masa de coco pero para esta clase de pizza que juntar se ve hey como están buenos días si hoy sí que sí yo se los dije que no se sorprendan si el próximo vídeo iba a ser pizza hoy vamos a comer pizza porque encontré dos sitios que se ven que hacen unas pizzas bastante buena o visitar un sitio que se llama pizzería sonrisos hacen una pizza como rectangular hacen pizza normal hay una pizza rectangular no sé cuál voy a pedir pero a rectangular me llama mucha atención porque es como diferente y se ve bien buena y además de esa voy a visitar otra que se llama 18 18 pizzería la primera queda en carolina si no me equivoco y la otra queda en la por la calle lo isa creo y esta pizzería hace unas pizzas también diferentes son como como ovaladas así como largas son como rectangulares pero ovaladas creo que lo estoy explicando bien se ven también se ven riquísimas las pizzas y pues ustedes saben yo soy yo soy yo soy fácil para las pizzas me ponen una pizza que se ve bien y digo hay que probarla hoy también a medio raro el día vamos a ver si tenemos suerte y no cae la lluvia vamos allá mano hay días hay días que uno ve la gente está guiando más como unos locos hay días que uno se encuentra esa gente más en la calle es domingo con los relax tranquilo realmente estoy diciendo eso para que sepan que hoy es domingo este ya estoy aquí mira estoy aquí en el negocio ahí sí se llama son rizos tienen hay un mural citó bastante chévere ya les ha sacado todas las pintaron chévere mira ya che está chévere vamos a ver si está abierto yo creo que sí así está abierto me asusté por un momento hola y también esto es casualidad él no sabía que yo venía para acá porque pareció como si no yo soy el supervisor de cocina supervisión de cocina y yo vi que ustedes tenían una pizza como rectangular verdad si me permite y seguro si son seis pedazos cinco ingredientes 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 más de coco masa de viña también masa de coco masa de viña súper dulce déjame eso tengo que pensarlo de verdad yo siempre trago que con masa de coco ay yo creo que esa es una opción más seis para mí esa esa cuadra esa cuadra se te vende bastante bien es muy buena es muy buena porque yo la vi me llamó la atención y interesante hola buena bien todo bien que bueno que es bueno que es bueno que es bueno de piña de fresa de pasteles y de pasteles de navidad de piña fresa y calabaza porque el aniversario de nosotros es el miércoles ok y vamos a tener todas las masas de temporada disponibles wow y la de coco que es la más que todo el mundo pide que es la de la casa eso me dijo luís si no me equivoco verdad y luís también yo me llamo luís también a ustedes dos son luís a ver fácil y el otro luís el otro es javier ah casi ok quiero irme con a mí me gusta la pizza tradicional porque haría pedir esta lacrazón y con masa regular pero los palitos con queso me dice que también puede ser con masa de coco hoy quiero probar la masa de coco y te lo recomiendo para probarla yo le dije a él que se buscan las personas que no decir ninguna que no les guste la masa de cocina ok entonces vámonos con la cuadrada esa tiene simple ingrediente puede ser lo que usted desee ok la masa que usted desee y la salsa también tú pisas la creada ok que tú puedes hacerla como usted desee porque va a empezar por la salsa que es la salsa que te puedo decir ah mira aquí ah mira tiene una que se llama la zorriso que esa es la de ustedes esa es la de la casa por si acaso la salsa de nosotros no son nada son dulces es dulce la salsa es dulce ok tomate albaca ajo azúcar esa es la de la casa creo que tengo que probarla de la casa alfredo esto todas las salsas son hechas aquí en la casa todas eso wow voy a pedir con la salsa de la casa la zorriso entonces que salga con oye aquí tú tienes más ingredientes que ha hecho turrasco, camarones, berenjena, conejos, salmón conejos? si, conejos pedallos, albaca, pastrami, vamos a ponerle pastrami, pepperoni, setas, espinacas que más uno que tú me digas que te recomiendo si bueno tengo el taca que la taca también es buena y la ponemos fresca es más pues vamos a cambiar yo creo que en vez de espinacas albaca verdad porque vamos a cambiar espinacas por elbaca la salchicha italiana y también la salchita y la seta verdad yo creo que también la salchita italiana de nosotros no es como la regular de usan otras pizzerías que son las bolitas nosotros es la salchicha estera y nosotros la salchicha ah pues perfecto vamos a ponerle esa suena muy bien esa suena muy bien yo creo que ya estamos yo creo que ya estamos estamos muchas gracias Luis chacho tienen un montón de opciones que se ven brutales se me hizo difícil escoger ok si tienen esa masa de coco la quiero probar pero la proban en los palitos entonces pedí la cuadrada también porque parece que se vende mucho y la gente la busca mucho tu favorita es la tata? vamos con la tata ah con provechuto esa tiene que saber buena si esa yo si la pido masa de coco y siempre la recomiendo masa de coco ajá porque la mezcla de lo dulce con lo salado pero bueno a mí me falta esa es sobrega sobrega vamos a ver yo creo que va a estar buena esta pizza ah y no pedir a la masa de coco con la pizza porque quiero probar la pizza normal por eso pedí los palitos con la masa de coco a mí me gustan los frappes me gustan la si si de que de mixto de mixto de parcha lleva parcha lleva coco lleva piña lleva mancón guineo todo lo que tú te imaginas sabes que hace calor hoy es un día para frappes vamos a probarlo vamos a probarlo de la grasa ¿ustedes hacen también whipped cream? es de fresh fruit se ha hecho porque ustedes hacen todo aquí si yo lo mismo ¿tú haces de whipped cream? si ¿queee? ¿de fresa? de fresa con sabor a la fresa esta super brutal hermano gracias gracias me deja saber que tal está perfecto si está perfecto hermano está riquísimo me tomo un poquito me voy a ver gracias gracias chacho esto es una de mis cosas favoritas tomarme frappes así piña colada bueno ustedes saben oye yo creo que hoy va a ser un día largo de mucha pizza chacho ahí tengo los palitos ajá seis piezas masa de coco que los disfruten que hacen bien y esta salsita roja que tiene es la sorriso o la regular no, esa es la sorriso marinara de la casa esta es la sorriso ok, esa es la de ustedes ¿cuál es más bueno esto? va para allá mirá que bruta esto es con quesito con encimita y esta es la salsita de ellos de la casa sorriso es curioso de esta masa de coco vamos primero a probarlo sin la salsita mmm, esta interesante esta buena tiene como, es verdad tiene ese toquecito de coco oye me gusta que la, esta como bastante crunchy la masita esto me gusta no tiene un sabor fuerte de coco pero se siente como que, esta buena esta buena, ya entiendo lo que tu me decías es como ese toquecito dulzón esta buena, es que no sabía que esperar pero ya está, está muy buena ya puedo ver la salsa está muy buena un poquito está muy buena se vean, está bien buena ha hecho que cuando hacen la salsa homemade la masa homemade todo eso se nota ¿me entiendes? se nota, es que se nota está bien buena la salsa también es como que quiero seguir comiendo y después digo, pues falta otra pizza después tengo que ir a otro sitio uno más uno te encanta y estaba bien bueno esto ¿te gustaron la salsa? bien bueno bien dulcecita exacto y la salsa, la llegaste a probar, verdad la salsa también, sí y todo riquísimo se ve bien buena wow y la masita de coco, la masita de coco de verdad me gustó mucho ¿te gustó? sí, sí yo siempre preparo uno más en palito en pizza a mí me gusta ah, lo que yo hice eso es lo que tú en pizza a mí me gusta, saborearme más la masa, la masa, los ingredientes la masa regular ah, ve, tú eres como yo sí, porque mira pa, ya esta clase de pizza que brutal se ve ah, no, no tiene aquí él le puso parmesano por el cinita yo lo pedí con alpaca salchichita italiana pepperoni a setas si, vamos a ver, brutal como ven cada pedazo tiene los seis ingredientes que ordené vamos a empezar con un bordecito con este de aquí cacho, esto tiene esto pesa vamos a ver mmm ¿qué es esto? que, ah, yo lo puse pastrami se me dijo que lo había puesto pastrami jajajaja tiene, tiene un montón de cosas la masa se siente bien fresca está bien buena super rica de verdad que sí yo en lo personal creo que no le hubiera puesto el pastrami le hubiera puesto un poquito menos carne siento que tiene mucho para mi gusto pero no significa que está mala o sea que yo soy un poquito más de pizza sencilla pero la masa está rica voy a poner un canto más este de aquí me la comproba en el medio no está tan crunchy se empieza a poner crunchy más para el final pero masa fina como me gusta y sí, mano, me la está riquísima no tengo quejas lo único de que yo, pues, lo personal le hubiera puesto un poquito menos carne de verdad, de verdad yo no sé cómo yo voy a comer más pizza es una orden como si hubieran venido dos personas palitos más la pizza vamos a ver cuánto sale más el frappe ay, yo vine a este sitio primero porque este sitio ahora creo que la di media pero el otro el que queda en la calle Luisa abre las dos son las 1 y 5 un poquito temprano pero en lo que llegamos en lo que salimos de aquí yo creo que vamos a estar más o menos vamos a hacer más o menos las dos muchísimas gracias en total fueron 31 con 3 oye, está bueno cuánto es para toda esta comida vamos a ver para el frappe bueno, bueno bueno, bueno de verdad que no estoy mintiendo me gustó mucho está excelente y estoy bastante seguro que la pizza redonda va a saber súper rica también le están metiendo le están metiendo pero ahora vamos a ir comiendo pizza vamos allá hay una situación el sitio no tiene parking y estamos en un spot donde estaba medio complicada y tal la situación del parking yo me estacioné aquí yo no sé ni si me puedo estacionar aquí ¿se puede ir allí? antes que se me olvide decirle esto realmente yo considero que es Isla Verde lo que pasa es que el GPS map dice calle Luisa pero yo creo que esto se considera al final de la calle Luisa no sé el principio de Isla Verde yo lo que voy a hacer voy a ir para allá y le voy a preguntar donde es que usualmente la gente se estaciona para su negocio no vi ningún letrero que uno no se puede estacionar aquí pero ey esto es bajo tu propio riesgo yo me estaciono ahí si tú te estacionas aquí bajo tu propio riesgo ve que no hay casi parking esto es lo que hay hola buenas abren a ya verdad abren ya ah pues perfecto hola y barriendo aquí ah no seguro no hay problema oye les pregunto estaba buscando parking donde usualmente se estaciona cuando ustedes tienen clientes ¿parqueaste en Pueblo Tropical? no acá como es un skateboard park ¿verdad? puede ser ahí puede ser acá no hay problema en cualquiera ah en Pueblo Tropical no hay problema no hay problema ahí te puedes estacionar ¿verdad? en Pueblo Tropical no se molestan los de Pueblo Tropical ¿el hacho? no nosotros habíamos hablado con ellos ah ah ok qué bueno qué bueno tiene no significa repleto son repletos de carne con queso muzarella ajo una chulera un poco más perecí bueno sí Eduardo un placer un placer hermano sí 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 ¿usted es el dueño? soy uno de los dueños uno de los dueños ah pues qué bien somos dos este está Jesús Narvaez somos los Jesus porque él es Jesús Narvaez ajá y yo soy Jesús Valentín somos tío y sobrinos los Jesus los Jesus y entonces está allí con nosotros que es un placer eventualmente yo sé que escuchará a él es propietario también de una marca de patineta ah qué bien del Teri que está ahí ¿cómo se llama? ah del Teri este que está aquí sí ah guau mira cómo se llama el negocio que lo había dicho pero no se lo había enseñado 18 y sería ¿cómo allá? puertorriqueño ajá muchas gracias este es el menudo nosotros ¿verdad? pero hemos tenido un update desde ese entonces ajá tenemos un par de cositas más que no están ahí ok ellos vinieron por esto por los pienos eso es como un aperitivo si no aperitivo vienen tres son como una empanadita ligeramente frita rellena de carne molida mozzarella bañada en ajo y aceite de oliva ahora hay que probarlo suena muy bien eso vamos a pedir esto que se llaman los pienos y déjame ver entonces y las pizas te explico rapidito mira la quesosa es todos los quesos incluyendo queso de papa la quesosa serían todas las carnes que trabajamos carne molida chorizo pepperoni prosciutto bacon la balsámica es una pizza más light mozzarella té arugula cherry tomatoes y el quesito y la salsa balsámica de la casa ok todos los vegetales que tengamos disponibles verdad super vegi y trabajamos queso vegano importante una super pausa la masa de nosotros es 100% vegana para toda la pizza la masa que trabajamos es 100% vegana libre de azúcar libre de productos animales ah wow eso queda bien fluffy queda bien crunchy queda crunchy super crunchy así me gusta hay dos que no están en el mercado ok pero una de las tiras puertorriqueños que es la puertorra que tiene amarillos albahaca mozzarella carne molida y la de queso de cabra que se llama la cabra queso de cabra queso de cabra arugula prosciutto que es saladito y miel que es dulcecito se tiene ese balance entre saladito esa me llama la atención porque queso de cabra es mí puedes sustituirlo por mozzarella fresco y tienes como que la misma textura pero no el sabor esa se escucha bien entonces o sea que a mí personalmente el queso de cabra tiene un sabor como peculiar esa se escucha muy bien los pies no se escucha bien y estoy pensando a pedir otra yo voy a pedir dos personales para que tenga ahí como que 5 o 6 pedazos personales siendo bastante grandes y todas son así como en la foto a lo largo exacto hoy vamos a pedir los de esa y balsamica es buena balsamica es buena esa con balsamico hecho en la casa ok vámonos con esas dos gracias gracias hecho dejan que vean estas pizzas estas pizzas se ven brutales no sé si ustedes se recuerdan hice un video de un sitio allá en por San Patricio se llama Don Gil de unos bolsitos de malanga pero ya me había comentado que tenían otro por Isla Verde y aquí que lo tienen está al principio yo probé yo me comí un bolsito de malanga de majado de malanga está súper rico pues ya tienen el otro ahí no sabía que era aquí pues ya saben que también pueden comerse ahí un bolsito de majado de malanga tienen varias cositas súper rico vamos allá vamos allá ya anda por carajo se ven bien se ven bien bien te pregunto se me olvidó lo que tenía adentro una mezcla de carne molida con pasarela las plantillas son elaboradas expresivamente para nosotros bañadito con ajo y aceite de oliva y la salsa hecha fresca en baches pequeños aproximadamente como cada 45 minutos hacemos un bash fresco un bash de salsa sí porque entonces como que si hacemos mucho eso va a pavir un sabor es fresco está bueno está calientita está bien calientita bueno vamos a meterle gracias que ha hecho oye escucharon eso le hacen clasar esa cada 45 minutos para que siempre esté fresca eso está a otro nivel vamos a coger esta mejor de aquí la primera está fresca tiene un montón de queso de verdad está bien rico vamos a probarla con la salsita la salsita no es en la salsita en la salsita ok gracias vamos a ver vamos a ver super fresca se siente bien bien fresca tienes que pedir este aperitivo si vienen para acá la carne tiene un buen sabor que es un mozzarella se siente super fresco super rica están brutales oh wow una clase bandeja lo que hay aquí lo que hicimos ver es que le pusimos las dos piscas juntas eso tiene aquí la de cabra ok en vez de que se cabra es con mozzarella fresco este es mozzarella fresco mozzarella fresco y de aquí para acá es la balsámica wow te pregunto el tamaño de ustedes la grande ese es el tamaño grande ok yo pedí dos personales que básicamente una grande más o menos esto está intenso que brutal se ve de verdad muchísimas gracias yeah yo pedí dos piscas esta mitad de aquí es una pizza que es la de con balsámico que ellos hacen aquí en la casa tiene queso mozzarella tomate arugula y este es el otro lado de la que pedí que tiene brochuto arugula originalmente viene con queso de cabra pero en vez de queso de cabra lo cambié por mozzarella porque a mí el queso de cabra yo lo he intentado varias veces y se me hace difícil pasarlo vamos a empezar con la de brochuto mira la parte de abajo media blandita también aquí pero la esquinita también está tostadita está crunchy mmm 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 oh maria ya esta pizza está bien buena no es chiste está bien buena la masa está súper suavecita por dentro y crunchy por afuera wow también se siente súper fresca la masa mmm la verdad que está bien rica vamos a probar la otra vamos a ver wow están bien bien buenas se siente tan fresca altamente esta pizza me encanta de estas dos que yo pedí esta de bersámico está bien rica pero esta de brochuto está un poquito más rica para mi gusto esta es la con la que yo miría está bien buena pero de verdad de verdad estoy 100% seguro que todas las pizzas aquí van a saber ricas porque la salsa la hace homemade la masa la hace homemade el queso se siente fresco todas las pizzas aquí van a saber ricas 100% yo creo la verdad la masa está riquísima brother gracias hijo hombre nosotros hacemos esta masa este es una masa que se hace from the scratch no tiene ningún tipo no tiene azúcar añadida es una masa que es completamente vegana es una pizza que cae liviana si eso es lo que siento hermano cae súper liviana ella te cae suave no te cae pesada ah bueno tú vas a darte cuenta que cuando pase el día lo que vas a querer es más pizza vas a querer más masa pues eso soy yo todos los días pues quiero más pizza él es de los míos pues de esto se trata nosotros cuando trabajamos esta masa la primera vez que la trabajamos queríamos hacer el estilo de puertorriqueño de hacer pizza ok usualmente la gente dice borico pues piensan en amarillito carne molida no es eso es que hay un proceso de elaboración de cómo se trabaja la masa que es la que lo hace de aquí de puerto rico muy bien bienvenido y nada que sigas disfrutando tu comida es bueno de verdad que bueno que viniste gracias por todo de verdad que sí fue un placer fue un placer seguro igual para mí salió el sol salió el sol el horno está ahí el horno verdad dame ver el horno rapidito dame ver aquí ese es el horno ese de ahí sí ese que está ahí wow también es un total de 49.22 por aquí un placer gracias por todo de verdad que sí bueno de verdad está riquísima esta pizza y como él dijo cae el super light no cae pesada que es altera me acabo de darle pizza no me arrepiento wepa porque todo estuvo riquísimo y los puedo recomendar los dos sitios espero que hayan disfrutado el video y los veo en la próxima bye